¡Hola chicos! Bienvenidos de nuevo al canal, estamos aquí de vuelta en Zula y hoy vamos a probar nuestra car de oro Nuestra car de oro que, bueno, me tocó así de improvisto y bueno, vosotros ya sabéis, lo advierto No soy muy bueno con frangotiradores, así que no esperéis mucho de mí en esta partida Porque claro, o sea, no me gusta a mí lo que vienen siendo los frangotiradores aquí, no termino de captarlos Pero oye, le he puesto un silenciador y todo ese rollo y oye, yo quería enseñarlo, quería enseñarlo porque la verdad es que Oh my god, no, no, quiero esto, quiero esto Porque, o sea, es muy bonita, es muy bonita el arma, o sea, es muy bonita Ahí de oro perfecto, ¿vale? Estoy fallando tres tiros Vale, no va a salir más, ahí está Ahí está El silenciador, la verdad, es que es una clave ahí, ¿no? La partida estaba empezada, ¿vale chicos? La partida estaba empezada Pero oye, me mola, me mola mucho lo que viene siendo el oro este, tío Es como, oh, de oro, de oro, eh, o sea, no es, eh, por así decirlo, un oro así Eh, le he dado, eh, lleva a chaleco Lleva a chaleco el pavo, eh Lleva a chaleco, no, tío Eh, encima somos cuatro personas y somos muchísimas en el otro equipo O sea, muy bien Muy bien, rangelitro Oh, y le doy la cabeza O sea, ¿es mejor para mí o es peor? Pues no lo sé Por una parte es bueno porque puedo ver gente en todos lados Y no le puedo dar a ese hombre A ver, sí, sí Se ha asomado uno, eh Pero no, no sale, no sale ahora Ahí estamos Otro ¡No! ¡No! Oh, me la ha pegado bien, tío, me la ha pegado bien Voy a hacer la miniatura, ¿vale chicos? Voy a grabar un poco A ver, ahí está Ahora la enseño así ¡Uh! O sea, de oro, de oro, eh O sea, bastante guapa, eh A mí me mola Me mola muchísimo, muchísimo Ahí está Eh, no sé si es más malo él o yo Él por tardar muchísimo Porque ha tardado bastante ¡Ay, tío! Se veía ahí la cabeza, tío Y no le he podido dar Pero ¿cuánta gente hay ahí? ¿Cuánta gente hay ahí? ¿Cuánta? Eh Ha sido una piña eso, ¿no? Me va a reventar, tío Menos mal que no he salido Espérate Recarga ahí Son cinco balitas Ahí estamos Perfecto Eh Ojalá No me quiten Mi Mi car Por favor O sea, hay uno ahí, tío Mira Joder Está ahí los dos, tío Está ahí los dos pegados Y me está volviendo loco Como yo coja Al primero de De mi equipo Se puede liar, eh O sea Se puede liar Eh Brutal, tío Está ahí los dos, tío Está ahí los dos O sea Se le ve media cara, tío Se le ve súper media cara Increíble, tío Increíble Vale Me ha robado aquí O sea Aquí hay que tener cuidado Vale Ya he visto a gente ahí Ahí toma Por goloso Por goloso Ay Mierda, tío Mierda Seguramente coja el primero de mi equipo Seguramente Porque, claro Yo voy a hacer una racha ahora Tremenda Bueno, ahora no La siguiente, la siguiente La siguiente me mola más La siguiente me mola más seguro A ver What the fuck What the fuck What the fuck Chicos, ya os digo una cosa Que podéis Seguirme en Twitter Porque ahí os coloco Eh Toda la información de esta semana Porque esta semana Eh Estoy de viaje Y Los videos Va a estar programado Así que No voy a No voy a poder O sea Voy a intentar subir video Eh Los 3 o 4 días Que estoy de viaje O sea Voy a tener que grabarlo Hoy o mañana Para que Lo tengáis Así que No echarme mucha cuenta Ni joderme un poco el viaje Tío Por eso Así que Espero que Este todo correcto Este todo en orden Eh Y os guste Yo sabía Que me iba a coger Tío Me faltan casi Vale 12 o 13 kills Vale Una racha De 13 kills Una Dos Dos A ver Dos 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 Estoy aquí Tres Cuatro Y toma Así poco a poco Lo voy a coger Lo voy a coger Si, si, si Me da juego O sea 18 minutos Uno Uno Ahí hay uno En donde hay Dos No No Le he dado dos veces Tío Le he dado dos Fucking dos veces Aquí hay una car Tío Para mí Para ti O sea No No iba a pasar Tío No iba a pasar Eh No ibas a pasar ¿Por qué no pasas? Oh Oh Joder Tío Están Ahí Justo ahí Tío Y que no me deja No Me va a dar ahora No 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 me da Aquí había uno Tío Que lo había visto Antes No Me creía que iba a avanzar Tío No No avanzar El Sluder este Tío Es como Se está escondiendo No sé cómo Pero se esconde O toma Se está escondiendo De una manera Tío El capullo este Toma Hay otro He disparado por disparar No veo nadie ahí La cabecita Ahí La cabecita La cabecita Tío Estaba arriba Estaba uno abajo En la trinchera Y otro en la ventanita Tío Venga Yo sé que Después de este vídeo Me va a llover Que soy un manco Con la OVP Que ya lo sé O sea Con franco tirador Bueno OVP Franco tirador Joder Tío No se ve nada La cabeza Tío La cabeza No se le ve apenas Aquí me ven Aquí me ven Rangelitro A ver Tengo que coger primero Tengo que coger primero Si o si Tío Venga Tío Vamos Aquí donde se coloca El pavo este Los otros ¿No? Cuando se colocan aquí Ahí estamos A ver otro A ver otro Mierda Ahí estaba la pared Otro Vale Se cargamos Venga Perfecto Venga Me quedan 7 kills Tío Me quedan 7 kills Venga tío Vamos Joder Ese hombre tío Venga tú Venga Ya no te pones ahí Ya no te pones ahí Ya porque es que Estás tocando un poco Lo que viene siendo Los 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 No No Si tienes 4 Si tienes 5 balas Y no he fallado ninguna ¿No? Ahora si he fallado 2 Lo sabía Lo sabía No te puedes esconder En otra parte tío No te puedes esconder En otra fucking parte No Doble 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 Ha sido la doble O sea Tengo 4 balas Y he matado a 2 Ha sido doble Me diréis por qué Que por qué no No he disparado Y es porque estaba en 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 No Otra vez tío Ese lleva ¿Cuánto lleva? Tienes ahí Es que no sé No se mueve tío No se mueve Venga tú Móvete ya Porque es que vaya tela Tú también ¿Quieres morir? Este quiere morir ¿No? Ahí estamos Tengo un buen pick aquí O sea Para no utilizar nunca Lo que viene siendo La Francotiradores aquí Tengo un buen pick Otra vez ahí tío No llega Pero No sé Por si acaso Es que ese hombre Lleva el pick ahí tío La mierda esa de Joder Ha hecho una Una buena racha El pavo este ¿Dónde está? ¿Dónde están? ¿Dónde está? Venga tú No Ha fallado una tío Ha fallado una ¿Dónde está? Había otro ¿Eh? Hay que recargar No Me va Me va a dar Me va a dar A ver A ver cuando se quita Ya el parpadeo Tío Tenía el parpadeo Ese hombre ahí Lo cojo Cojo el primero Vamos La racha La racha La racha La racha Ocho No No Ya me pongo Me he puesto nervioso Ya Me pongo nervioso Ahí Aquí había uno En la trinchera Tío Joder Tengo miedo No sé ¿Dónde me van a venir Tío? No No veo a nadie No veo a nadie No veo a nadie No Métete Métete Amigo Porque es que Vamos nueve Diez Había Había uno aquí No Yo 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 No mega blog No mega blog Por favor Venga vamos Once No Once Tío Y está Me ha cogido el primero Otra vez Pero bueno Ya Mala 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 Bueno Pero menos Ya le estoy tocando Le estoy tocando el tobillo Le estoy tocando el tobillo Oye O sea Él nota mi 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 aliento Nota mi aliento Venga tío Estoy bastante Concentrado Tío O sea A 29 de vida Estoy a un toque Estoy a un toque Me he matado tío Cegado ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la peña? Le dan el tobillo Le dan el tobillo Macho ¿Por qué? ¿Por qué la gente son así de mala? ¿Por qué la gente así de mala tío? No 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 Le doy No Le doy No Otra vez No No pica la nariz No pica la nariz ¿Dónde está? Al final Al final Gana el pavo No No quiero No quiero que gane el pavo Otra vez Recargar Son 5 balas Tío Venga tío Venga vamos Vamos 93 O sea 193 193 Le da otra vez No puede ser No puede ser Ese pavo No No Necesito ganar tío Necesito ganar Vamos Por 2 Y ahí está El otro Tenía 65 40 muertos Yo tengo 25 O sea me he sacado Ahí el El rado 67 25 Perfecto Así que ahora chicos Esta es la car de oro La verdad es que ha sido Una skin bastante Bonita O sea me la esperaba O sea peor Pero no O sea es muy bonita Así que Quiero mejorarla No sé si se puede mejorar o no No me he fijado Pero si se puede mejorar Vosotros apoyáis esto Me lo decís Por los comentarios Y nada Espero que os haya molado Suscríbete si no nos está Que ya somos 6000 En la familia Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Y gracias por verlo Gracias a todos de nuevo Por Estar aquí en la familia Y apoyándome desde cero Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós